¿Estamos? Bueno, buen día, gracias por venir, se los agradezco mucho. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos los periodistas, muchos de ustedes nos vimos recién, que estuvieron presentes en el acto conmemorativo por los 131 años de la primera publicación del Boletín Oficial. Boletín Oficial, como dijo recién el secretario Herrera Bravo, es un mecanismo fundamental para la difusión de información de la normativa oficial y una fuente de consulta, por supuesto, para la prensa en particular y para los ciudadanos en general, que pueden acceder desde cualquier dispositivo electrónico y en cualquier parte del mundo al Boletín Oficial. Boletín Oficial que recibe en promedio un millón de consultas por mes. Dos consultas, una le quiero preguntar si el gobierno efectivamente... Nicolás, allá, ¿para qué me quedé? ...piensa en elevar al Congreso un proyecto para bajar la edad de personas que puedan votar, es decir, bajarlo a 13 años la edad, si esto está confirmado y cuáles son los argumentos que el gobierno considera para tal proyecto. Y la otra consulta tiene que ver si efectivamente el presidente canceló su participación en la cumbre del Mercosur. Me tengo que ir, me tengo que ir. Y acto seguido, si efectivamente se confirma un encuentro con Jair Bolsonaro en Brasil, entiendo, en los próximos días. Gracias. No, tu primera pregunta, no. No hay ninguna definición con respecto a baja de la edad de votación o que se le permite a los argentinos, a partir de la edad a la que se le permite a los argentinos votar. Y en cuanto a tu segunda pregunta, efectivamente el presidente, por cuestiones de agenda, no va a ir a la cumbre del Mercosur, como tenía previsto hasta hace algunos días atrás. Desde allí tenía previsto incluso viajar directamente a Tucumán. Esto entendíamos que era una sobrecarga en la agenda. Finalmente, Diana Mondino, la canciller, va a tomar su lugar en esa cumbre. Y con respecto al posible encuentro del fin de semana con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no hay ninguna confirmación de que eso vaya a ser así. Pero 13 años, para que los chicos de 13 años no se está pensando. Ese es un gobierno que piensa en todo, pero no hay absolutamente... Nada se descarta, ¿no? Por supuesto. Bueno, consultarte por otra derivación del comunicado de ayer a la noche sobre lo que ocurrió en Bolivia. Una funcionaria del gobierno de Luis Arce exigió respeto al gobierno boliviano por parte del gobierno argentino relacionado con, digamos, esta cuestión de denuncia falsa o de golpe falso que, bueno, se habló en el comunicado. Quería saber cómo se diseñó, si es posible, el comunicado de repudio, en qué fuente se basa para decir que fue un fallido golpe de Estado, un autogolpe inventado. Y bueno, si esto no afecta a las relaciones bilaterales con Bolivia, ¿no? Las informaciones que llegan, nosotros habrán notado, fuimos extremadamente cautelosos con las declaraciones. Incluso muchos de ustedes nos pedían rápidamente una reacción del gobierno en virtud de lo que estaba aconteciendo en Bolivia. Nosotros optamos por la cautela. Bueno, no solo el periodismo, ¿no? Digamos, había una sobreexigencia que el gobierno tenga que pronunciarse. Entendemos que hay una inestabilidad institucional. Entendemos que no somos parte de la política interna de Bolivia. Y entendemos también que la cautela finalmente fue la mejor decisión que hemos tomado. En definitiva, yo lo dije cuando me hicieron una pregunta similar en la última conferencia de prensa o el mismo día de los episodios en Bolivia. Nosotros respetamos la democracia. Creemos, por supuesto, que los gobiernos deben cambiar en virtud del voto. Pero por sobre todas las cosas, defendemos, respetamos y apoyamos e impulsamos que esas democracias sean completas y que esas repúblicas efectivamente sean en pos de la libertad y del bien del ciudadano. Así que somos extremadamente cautelosos. No creemos que vaya a generar absolutamente ningún conflicto el comunicado porque es simplemente una descripción de los hechos, de las diferentes informaciones que vamos recolectando. Algunas que, por supuesto, ustedes ya conocen y otras que nos llegan de manera por los carriles o por los canales habituales del gobierno, que hacen que efectivamente entendamos que hay que seguir tomando cautela. Sabemos de la delicada situación institucional. entendemos de la existencia de presos, lo que se denomina el preso político, digamos, presos donde se entiende que pudo haber algún tipo de falta de claridad en sus juicios o de irregularidades y estamos atentos a los acontecimientos. Es simplemente eso. Agarrando un poco lo de Jaime, solo para profundizar una cosita pequeñita de tema Bolivia, si el comunicado de Oprah es más que nada a partir del tuit de Evo Morales alertando que el golpe no había sido como tal, si se puede aclarar ese punto nada más. Y por otro lado, si podrías profundizar un poco más, dar detalles más también de esta ley Ojarascas que va a llevar a cabo Sturzenegger, porque en diputados dicen que no quieren votar otra ley que sea como la ley Omnius, que sean 400 puntos. No, no, la última definición realmente no... El Congreso está para trabajar en lo que, en tal caso, en los proyectos de ley que les toque tratar. Si tienen un artículo, si tienen 150 millones de artículos, me parece que es una discusión, en todo caso, de segundo orden. Voy a tu primera pregunta. Efectivamente, que un personaje de la relevancia que tiene para Bolivia, Evo Morales, haya dicho lo que dijo, claramente, destapa un determinado modus operandi que había que prestarle atención, independientemente de después cómo se sigan sucediendo los hechos. Quería consultarte, bueno, estaba mirando ahí algunos de los números con respecto a, ya que tanta ansiedad había por lo que va a ser la semana, los bonos en los mercados, bueno, algunos entienden que no hay una respuesta a este plan de monetización que planteó el gobierno. Pero más allá de eso, 56% de votos sacó Javier Milei y, bueno, estuvo hablando justamente porque se cumple el aniversario del fallecimiento de Perón, Cristina Fernández de Kirchner, y hablaba de esto del superávit. Y más allá de que no haya dicho, quería que ampliaras un poco o explicitaras porque comentaba que el único que piensa que el déficit fiscal es un problema es el presidente Milei y algunos empresarios que lo aplauden. Cristina Fernández de Kirchner. Y que el verdadero problema, dice ella, y entender de otros analistas que ha criticado el propio presidente es la falta de dólares, que se ha abierto el RIGI pero que no va a ingresar supuestamente para entender de ellos ningún dólar. Y que justamente Caputo venía a cumplir esa función y que, bueno, por ahora no se está cumpliendo. ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno nacional al respecto? Bueno, a ver, nosotros respetamos por supuesto la opinión de todos los ciudadanos. En el caso de la doctora Fernández, tal vez nos llama más la atención que haga un comentario de esa naturaleza porque efectivamente, más allá de que su compañero político y su compañero de la vida, el doctor Néstor Carlos Kirchner, hacía hincapié en lo importante del equilibrio fiscal y que las cuentas estén ordenadas. Llama la atención efectivamente este comentario porque, bueno, repito, fue su compañero de vida y de hecho yo lo mencioné, lo cité en alguna conferencia hace algunos días atrás. Así que es llamativo que a pesar del desastre monetario que dejaron, llama la atención que todavía haya que explicar la importancia del equilibrio de las cuentas públicas, vos lo definiste como superávit fiscal, y no, hay que aclararle a la doctora Fernández que no, que efectivamente no solo le importa al presidente, le importa a todos los argentinos porque la decadencia argentina en parte está dada por la pérdida persistente del poder adquisitivo de la moneda que ocurre desde el 6 de enero del 2002 cuando se deroga la ley de convertibilidad y se le da la máquina de hacer billetes a los políticos y terminamos en lo que ocurrió a través de estos 20 años y que lo vemos hoy con los niveles de inflación que venimos sosteniendo. Le recuerdo a la doctora que en su gobierno donde ella era vicepresidente, la inflación fue del 211% en el último año que acumuló más de 1.000% de inflación durante los cuatro años, también diciendo que emitir no traía inflación y que en definitiva el déficit, no sé qué cosas decían sobre el déficit, bueno, acá estamos, ¿no? Vosero, quería saber si esa decisión de no participar de la cumbre, ustedes ya sabían de la sobrecarga de agenda la última semana cuando habían confirmado, si tuvo alguna incidencia esa discusión con el presidente Lula que me le volvió a llamarlo corrupto, comunista. Muchísimas gracias. Dijo que no pediría disculpas. Y también preguntar si existe la posibilidad de que vaya este fin de semana a Brasil, si hay posibilidad de que se reúna con Bolsonaro y si sería en el contexto de esta conferencia de acción política conservadora o a qué iría a Brasil. ¿Me puedo ir? Gracias, chicos. ¿Qué opinan, damas y caballeros? Hoy dentro de todos se portaron bien los chiques. Los chiques. Les chiques. El gordito más que nada no estuvo fanfarronero como siempre. Y bueno, sí, los mismos que critican a las medidas de Mileika, todo esto van a ayudar, van a beneficiar tanto a los argentinos de bien como a los argentinos de mal. Los zurdos. Bueno, los ciudadanos zurdos está todo bien, pero cuando entran al poder, todo mal, loco. Quédense con la ideología en su casa, nada, andar lavándonos la cabeza a los nenes en la escuela, ni en los medios, etc. Y Cristina, y sí, Cristina, la verdad que, perdón, cretina. No sé qué hace libre todavía esa mujer. Pero bueno, se habrán afanado fortunas, los K. Y no la van a poder disfrutar nunca. ¿Y se la disfrutan en esta vida? En la próxima no. Porque el karma no falla. Así que pusimos muy bien el voto. Capo total Adorni. Muy profesional. Está cada vez más tolerante, más flexible con los pelo chantas. Y bueno, espero que les gusten mis videos. Espero que se hayan suscrito. Suscríbanse. Hagan clic en la campana, así se enteran de los videos apenas los subo. Vamos, miray, loco. Y nada, dejen un comentario. Que tengan un hermoso comienzo de semana. Y nos vemos pronto.